...sin ideas, pero apareció Beppe Signori, el máximo artillero del campeonato, en un balón, donde apenas picó, le metió ese zurdazo, que sorprendió por completo a Pum, quien no pudo hacer nada. Un golazo, Maltín Polar, como le señalaba Pedro, Italia 2, Estonia 0. Y así que Roberto Baggio le regresa el favor a Signori. Los dos jugadores, que fueron los autores del primer tanto, se repiten. Ve muy bien Baggio a Signori, y ahí está, esa jugada en las imágenes de Venezolana de Televisión, la dicen todos, Pum, no pudo nada hacer, ni en el primero, ni en el segundo. Beppe Signori. La concentración, la partida es muy difícil, publica la concentración. Italia la falta siempre al máximo del rendimiento, pero si está en cualquier caso. Si le faltó concentración al equipo, ¿verdad, Saki? La partida es stata fatta, pero no con ese ritmo, con esa velocidad. Gracias.